Aproximadamente 60 personas trabajan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Portobelo, entre ellos cerca de 19 médicos donde cada uno de ellos se desempeña en las diferentes áreas. Esta unidad está ubicada entre las tres primeras a nivel provincial. Dentro del Ecuador estamos dentro de las tres primeras del país, junto a Bahía de Caracas y La Troncal, que más o menos están a la misma altura en cartera de servicios, en la cual hay casi 15 profesionales médicos, casi 8 especialistas. Tenemos un servicio de ecografía que no había nunca. Tenemos un servicio de radiología que no había. Tenemos un servicio de fisioterapia que no había. Especialistas en traumatología, medicina interna, cardiología, salud familiar, salud ocupacional, emergencióloga, una emergencia que trabaja las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Misma que tiene 400 pacientes al día, no solo del cantón Portobelo, sino de otros cantones, así lo mencionó Espinosa. Decir que el servicio en esta unidad ha volvido a ser totalmente óptimo. Esa es la aspiración. Estamos en esa lucha y aspiro que más temprano que tarde podamos hacer ese servicio con calidad, con calidez, con humanismo, que siempre ha sido nuestra característica. Tenemos una cartera de afiliados que abarca más o menos a 50 mil afiliados, porque por la cartera de servicios que tenemos, los especialistas que tenemos, no es que solo acude el cantón Portobelo y su zona, que es de altísimo riesgo por la actividad minera, sino que también de todos los cantones vecinos de la parte alta del Oro y casi 11 dispensarios del Seguro Social Campesino, la parte alta del Oro y uno de la hermana provincia de Loja, concretamente la Chiote, que queda en el cantón Chahuar Pamba, también acuden acá por la cercanía. Con esto, sería un aproximado de 50 mil personas que acuden a esta unidad a ser atendidos. Informó Alejandro Pino, Fusión Informativa.